Bien que saben, el PGA Tour es el nivel máximo de golf profesional en el mundo. Cada semana tras semana se celebra un evento en una diferente parte del mundo, principalmente en Norteamérica. Por ejemplo, la semana pasada la GIA se encontró en el estado de Utah, en un nuevo resort allí jugando. Esta semana fue empezar dos días del torneo de jueves en Las Vegas. Luego se viaja a Japón y cada semana es así y obviamente solo haciendo tantas semanas al año, es un gran logro llegar a ser uno de los pocos sedes de la GIA, lo cual México ya lleva ahora, esto siendo nuestro 18 años, año número 18, ¿no? Entonces, Los Cabos es sede del evento, pero para nosotros el evento dura toda una semana, lo que es lunes a domingo, sí son cuatro días solamente de competencia, que son de jueves a domingo, con 18 OEOS cada día por cada profesional.